Bueno, bueno, a mí solo me dijeron vos, me dijo, me lo dijeron aquello, necesitamos a Marvin en la tarde, me dijo, así, y que onda, le digo, pues que le demos un regalo, vean, nomás, dos días antes de casarse, pues, dale, pues, le dije yo, de todas formas, yo tengo que cojeción de la vida, y ya, al otro día, normal, yo no vi nada malo, porque yo, la verdad, que, el que entra ahí lo chupa, lo chupa, lo chupetean, todo, pues, sí, entonces, mire, pues, yo, no tuve, bueno, en mi caso, yo no tuve tanto que ver ahí lo único que si yo tuve que ver y les voy a ser sincero es publicar los videos como ahí está yo lo que ya va en el avance yo pensé que usted ya le había dado permiso no la verdad que yo a Marvin Marvin no me dijo nada y donde estaba usted yo aquí en la casa aquí en la casa es que ese día que Marvin se fue andaba peleando conmigo entonces vino vinieron de los grupos pues en estos días del grupo me dijo a mí Sara, ¿qué dice usted? que si le hacemos una despedida soltera le dije yo yo la verdad que yo no sé de eso porque nunca lo ha hecho le vamos a contratar a un hombre para que le baile le dijo Maynor y Colón y las patojas no le dije yo no quiero porque yo la verdad que no quiero problemas con Marvin porque la verdad que si el Marvin me lo va a hacer ahí sí que se olvide de mi Marvin porque eso sí no se lo voy a perdonar yo le dije ¿y se lo hizo? pues no sabía yo pensé que usted ya sabía no sabía entonces vino y le dije a Maren mira Maren no me dijo yo no permito que hagas eso entonces ahora sí quedó pero yo no sabía si yo lo había hecho entonces eso fue el rincón que tengo y el enojo por eso yo por eso me voy a ir porque y por eso es problema porque él no quiso que a mí me lo hicieran y él a mí sí me lo hizo ¿y por eso lo chupeteó todo? no yo no se lo hice entonces las cariñosas fueron ¿qué pues? bien entonces si está tiene uno como de respuesta ahorita me lo hizo él no que ya se mira de ayer no ahorita me lo hizo se puso a bailar y el cabal me agarro aquí y yo le dije ay me duele cuando yo me fui a ver en el ojo me tenía esto ahorita sos vieja cazaquera no se me dio para que ahí estaba si me llegué ya esta Sara nos quiere engañar Sara nosotros sabemos que desde ayer la vi yo con eso ah pero el que tengo aquí pero esta ahorita él me lo hizo o sea que usted no sabía nada de eso no yo no sabía nada de eso que hacía esto y yo se lo dije a Marvin todavía Marvin y a vos no te lo van a celebrar no a mí no me dijo la culpa la tiene verde mira ah porque él fue el que me llamó yo no sabía nada el cara es verde el que van a dejar por tu culpa está fregado ve no Marvin la verdad que ahorita ya no es que ya lo hiciste ya está hecho entonces yo ya no te perdono eso yo ya te dije que yo me voy a ir pero y como así que se va a ir y le estás diciendo no la verdad que ya miré los videos y ya aunque no pasó nada pero ya lo mire entonces yo si quieres lo borramos no ya lo miraron la gente no lo han visto bien ya lo miraron hasta mandaron así que si quieren ver a mí la despedida soltera y yo no lo hice mandaron los comentarios o sea que no le hicieron despedida soltera para usted también no me hicieron porque yo el Marvin no lo quiso nos hubieras avisado lo hubiéramos hecho así ya han quedado en parte pues sí porque tampoco le hubiéramos conseguido un buen número ella fue a festejar más ligero su despedida de soltera con su ex marido él piensa que yo a hacer cosas malas fui con mi marido pero como yo la verdad que no hice como no me cosas malas no son cosas buenas porque es cosa mala ir con su expareja al hotel estar juntos no ese no es tampoco ese chiplak chiplak y ya salir no eso tampoco yo no hice nada no tú misma me lo confesaste sí te dije que yo entré ahí pero yo a platicar fui con él porque yo no quería causar problemas con mis hijos y si yo lo hubiera hecho pero le dijera mal mira yo lo hice pero no yo ni siquiera me metí él mismo ahí está en el video grabado también pero usted me va a platicar con él a usted ajá pero es que pasa que yo no llegué pero mire yo pensé que yo estaba rompeando mejor le voy a echarlo para que le baje los nervios es que uno nunca entra a un hotel a practicar no ese no es hotel es como una casa es autotel no sé y no tiene nombre es una casa que está abandonada y dos muchachas trabajando que hacía hacer limpieza no es hotel entonces él me dijo me dijo a mí él mira me dijo yo quiero practicar con vos allá están los patos quieren verte y yo me le quedé mirando la casa pero no decía no tiene letrero yo me le quedé bien entré y cuando yo entré él me cerró la puerta y yo miré que mis hijos no estaban ahí dije ¿dónde están los patos? ah me dijo los patos no están aquí están en la casa y como sos de mentiroso le dije yo yo quiero con vos y si él me tiró a la cama me quería ganar la fuerza pero yo como cargaba pantalón yo no me dejé y entonces ahí mira pues le dije la verdad que yo ya no te quiero a vos le dije yo lo que quiero es el papá de mi hija ya te voy pues la verdad Miguel le dijo que yo ya no quiero nada con vos ya no me estés llamando ni estés diciendo mentiras le dije porque yo problema no quiero con Marbe le dije si me dijo vas a ver me dijo que te voy a hacer la vida imposible con Marbe le voy a decir que vos te metiste conmigo que hicimos el amor muy rico empezó a decir tantas cosas decírselo a mí me importa Miguel le dije porque si vos se lo decís pues decírselo le dije pero yo ya vos ya no te quiero ya te dije mil veces que yo ya no voy a regresar con vos le dije entonces empezamos ahí cuando me fui y yo me salí no sé cómo le quité llave a la puerta y me vine me salí corriendo y me monté en un tuc tuco y fui para ver que no me digan en la esquina el venado el venado vos te sentís venado no te sentís pero vos le creíste a ella o vos le creíste a él David lo que es lo que quemar me crea porque él es el que siente como me dijo aquel que tiene pruebas mía por eso se le dio que mande las pruebas ahora el punto es pasó antes o después de la boda antes antes de la boda o sea que antes de la boda ajá el día que me fui con ustedes allá no sé ese día fue entonces ese día y yo como le digo a Marvin que yo no seas mentiroso Marvin pero si vas a salir bien abrazada en verdad en ese día te iba a quedar perdida dando besos donde había dado no yo para eso como se le digo a Marvin que si él en verdad piensa que yo me metí con él entonces por qué no me deja que me diga pues me voy yo me voy porque la verdad que a mí no me gusta que me levanten cosas pero pero ahí está mira que tú no conoces tu error y cambio yo sí reconozco mi error pero yo te dije a vos te dije que Miguel me metió ahí y a mí también me metieron ahí no pero vos no me habías dicho nada y estaba con los ojos tapados y amarrados pero vos antes me hubieras dicho antes que si me amarraron y me taparon los ojos yo no sabía a quién iba a llegar porque tenemos una sorpresa me empezaron a fregar aquí y todo así primero ustedes lo empezaron a besar a acariciar va miremos el video vamos a mirar el video ¿ya lo vio usted Sara? ya ya lo mire ¿lo quiere ver otra vez? ya no yo solo por curiosidad lo voy a ver no sé qué pasó es que más lo tocaron o no y también taparon el video para que uno no se mire ¿cómo se llama? el video se tapó no para que no lo mire no lo mire a él es para que se reconozca a la muchacha bien se mira si se mira si la muchacha pero cuando ves a Marvin y la que ves le taparon ahí para que no se diera de ver enciendo eso fue mucho yo no me acuerdo eso fue verde no no fue verde era un gordo no no fue fue la Karina ¿es tu madre? fue la Karina fue verde fue ella no 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 fue la otra no porque ahí estaba Cachilla estaba él y estaba ellos pero ellos no solo estaban hablando porque yo a Marvin sí vamos a ver dónde está para Karina dónde dónde está Marvin disfrutando no hombre si Marvin ahí estaba la fuerza no me que tiene amarrado sí pero él me lo hubiera dicho antes de cuando ya nos casemos es que mira pues ahorita yo nunca pensé que te ibas a enojar incluso hasta hasta misma la Karina me dijo de que si te dijera yo que no te casaras conmigo conmigo con la Sara y te casaras conmigo me dijo dejarías a la Sara por mí me dijo pero vos le dijiste vos no le dijiste que ya le compré todo el vestido y ese es un vale para que uno deje todo eso le dijiste ustedes como que dicen si no hubiera comprado vestido ajá si no lo hubiera comprado no hubiera gastado nada y él pues se tardó no sé que a veces cuesta uno explicarse mi intención no fue una de esas sí le taparon un poco la cara para que no se diera ajá sí pero usted lo notó bien hay que hacerlo ¿verdad? sí ¿no escucho? no para la mano ustedes ya están a otro nivel para hacer las cosas pero yo me atrevería tanto sí yo no me atrevería a hacer esas cochinadas ahí está él pues mire ve lo tienen desnudo ¿ya vean? sí y mire aquí lo amarraron yo me di cuenta que lo amarraron ajá sí él está amarrado pero si está amarrado porque él lo está culpando mire ve está amarrado un calzón ah no un calzón de la mano no es un calzón no es un bracier un bracier sí es una camisa una camisa mire sal a como le hacen sí sí pero ni usted le hace así creo yo la verdad que no no va no le gusta no no pues es que ella por eso se le llaman las cariñosas porque ellas son así ya dan cariño a quien lo necesite ni madre les daba falta de cariño como dice en los comentarios que si hicieron ese video por qué tapan el video lo hubieran dejado así normal ya vieron ya para qué taparon el video lo hubieran dejado normal y ya pues sí o sea para qué lo taparon a mary le pusieron un nylon encima algo así como le digo a mary ya lo hizo ya lo hizo pero yo ya no ya no ya no ya te sabe o sea ya no ya no ya no por ese video me voy a prepararte se murió yo como le digo a mary yo no me voy a ir enojada con vos yo voy a estar tranquila pero eso sí el día que regresé te vas a un lugar ya no voy a estar llorando porque la verdad que a veces no me gusta que él lo que hizo él hasta el anillo perdió mira güey lo tire o sea que ya valió el anillo si ya no 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 yo lo tire ah ah no 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 porque si porque ya lo quiero o sea que no vale la boda para usted mmm de verdad que como le digo a mario en que yo lo quería yo pues lo quería bastante pero con ese video que miré pues ahora ya no ya se me fue el amor de él ya no la verdad que yo ya no ya no lo quiero pues nada para donde está todo lo que hicieron por mario usted usted tiene la culpa yo tan feliz que venía a felicitarlo vaya que yo no tuve ese día o si no le había pensado que yo fui el culpable y mario me dijo que usted fue que usted contrató a ella que si ella ni las conozco son amigas de mawish ya vio yo no sé quiénes son ellas me vio usted no él estaba grabando exacto yo estaba grabando yo o sea yo no tuve nada que ver yo no estaba porque realmente me dijeron a mí que somos la sorpresa para Marvin nada más Sara yo solo colabore con estar diciendo oh 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 ahí nada más yo solo que le tapé los ojos usted pudo ver en el video quienes estuvieron más apegados ahí va y Marvin no tuvo la culpa porque a él lo amarraron Sara pónganse a pensar si a usted digamos si Marvin dice bueno Sara vamos a hacer una sorpresa la vamos a amarrar aquí la amarran bien y se le puede va a ayudar a un hombre oh 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 como él que va a hacer usted solo va a decir pues la verdad que yo no me dejo y como y si está amarrada no me dejo tampoco que me bese como Marvin no hombre lo que pasa es que un ejemplo va por ejemplo sus compañeros Chón la Dayana la Dayana porque eso fue trampa creo yo fue trampa porque aquel lo usaron más que todo pues así si me lo hubieran hecho a mí yo maltrato al hombre que me hubiera hecho así pero ¿de qué tal haya estado bueno? no porque le hubiera dicho que no sea pura mierda porque yo no puedo llevar a él porque la verdad que hay problema con él no quiero le hubiera dicho que mierda no hubiera hecho yo eso ya lo enojen ya me sale no yo estoy ayudando yo estoy ayudando para que más después no peleen ahora ya no quiere más aguita aquí todos fuimos culpables yo propuestré en mi casa de haber sabido eso yo le hubiera venido a vencer correa si yo le hubiera vencido cuando te digo a Maren si